el pomo a su guauca hola preciosa hola preciosa hola guapo que saque hay corillo hoy te estaré dando un recorte recorte un poco recorte de cabello pero no seré cualquier recorte de cabello porque tambien te daré un masaje de cabeza un masaje 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 un masaje un masaje y de cepillar el cabello te daré recorte te daré recorte de todo para que te relajes frente al aire te relajes y te acuerdes a dormir a dormir a dormir a dormir asi que vamos a comenzar ok como tu cabello como tu pelo se pondra desordenado con el masaje 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 vamos a comenzar vamos a comenzar primero con esto ok esta bien si no ah bueno contigo eso te daré el masaje vamos a rascar aquí la cabecita asi venga rica venga rica se siente bueno verdad se siente bueno verdad de que se siente un poco un poco un poco un poco un poco estaremos rascándote la cabeza y pues voy a pasar por tu mano por tu carita por tu carita por tu carita bien, suavecito 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 por tu carita por tu carita por tu carita presiosa por tu carita presiosa y vamos a regresar a la rascarte la cabecita la cabecita esto para mi es un masaje esto para mi es un masaje porque hay días que uno se hace el moño en la cabeza bien apretado bien apretado y te causa un dolorcito en la coronilla asi que una buena las palitas es lo mejor es lo mejor y vamos a regresar a tu carita a tu carita asi asi en un momento en un momento ahora que te ve venga relajada venga relajada venga relajada o venga relajada o relajado o relajado venga aquí vamos a comenzar despillándote el cabello despillándote el cabello despillándote el cabello con sucio con sucio con sucio con sucio y vamos a mej cambiar el toque apriendo Bob headphones ¡Suscríbete! 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 Ya te sacamos todo lo... ¿Cómo se dice? El nudo, sí, creo que el nudo No el nudo No, los nudos Sí, los nudos Ahora Vamos a comenzar Con el recorte Con el recorte Te voy a cubrir con esta capa No sé cómo se llama esto Pero es cuando te recortas el cabello Tú te pones esto Para que los pelitos No se te caigan encima Así que te voy a poner esta capita Ok 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 Vamos a comenzar con el recorte Este está recortando Las puntitas solamente, ok Algo bien básico Muy bien Por aquí Vamos a comenzar con el recorte Vamos a comenzar a ignorar Todos los garros que van a estar pasando por mi calle, ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me encanta Y ahora Vamos a comenzar con el recorte Y ahora Sí, se ve muy bien Creo que un poquito en el lado izquierdo Muy bien Muy bien Así que te voy a dar una limpieza Atrás de tu cuello, ok Y vamos a prenderlo Ahora Ahora vamos a limpiar de los pelitos que tienes por el cuello, ok? Muy bien, muy bien, ahí terminamos, ok? Te voy a pasar la planchita, a ver... Muy bien, muy bien, ya casi casi terminamos. Y el toque final serían estos pinches que te estaré localizando aquí. Así como yo hago así, te pones uno así, y otro así, mira que linda. Pero para ti, ok? Para ti, para ti, para ti, para ti. Así que te vamos a localizar, 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 localizar los pinches así, ok? Como yo hice, como yo hice. Te pones por acá. Muy bien, el otro lado. Muy bien, ¿verdad? Un toquecito en tus labios. Tengo un pintalabio que es natural. Y tú ves mis labios como... No se ve nada sagrado. Y es como un toquecito. Así que te voy a poner un poquito en los labios, ok? Preciosa, guapo, bien guapo que te ve. Dame, quitarte la capita que te puse. Ok. Y empeante el cuello una vez más. Oh, que preciosa. Con esto terminamos, ok? A dormir. Muy bien. Gracias por este comentario tan precioso. Si eres nuevo o nueva, no te olvides de suscribirte, 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 suscribirte al canal, al canal, al canal. Dale al vídeo un me gusta. Y dame un comentario. Dame un comentario. A tal corazón violeta que es mi color favorito, como siempre digo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¡Gracias!